No Karen, es que así no son las cosas. Karen, yo aquí, tirada en el piso como si yo fuera un animal, Karen. ¿Cómo es posible que no hayas ratificado este patio, Karencita? Quiero mi propio cat... Karencita, obviamente, lo necesito. No, Karen, ve, ve qué desastre tan... Ay, Karen, qué cosa tan terrible. Ay, no, Karen, 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 tus interiores ahí exhibidos como emblema nacional, Karencita. ¿Qué es eso? Qué cosa con vos ni pena te da, Karen. Karen, yo voy a contratar a otra persona, alguien responsable y comprometido con su trabajo. Obviamente, para eso le pago. ¿Qué? ¿Qué? Hasta que me da por bostezar solo pensar en que vos lo vas a hacer. Porque nunca lo vas a hacer, Karencita. Claramente. ¿Cuánto llevamos viviendo en esta casa y de aquí no has pasado de este desastre?